Bueno, pues ya está Rocío Lagares con nosotros. Rocío, muy buenas. Muy buenas, Salva. ¿A ti te gusta García Márquez? Pues, si te digo, tengo un libro que me regalaron con 18 años, con 100 años de soledad. Qué bonito es ese libro. Y lo empecé a leer dos veces y todavía no... ¿No lo terminaste? No, pero vamos, lo quiero retomar, supongo que no era mi momento. A mí me encanta ese libro, me gusta mucho. Sí, supongo que a lo mejor no era mi momento. Sí, seguramente. Yo lo que veía eran las páginas, que eran muchas. Sí, ya no. Ya vi esto, nada. Con 18 años lo que veía era eso. ¿Qué reflexiona sobre ello? Dice, he aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. ¿Qué te dice? Hombre, a ver, a mí me representa el ir viviendo. El hecho de... Porque parece que casi que llegamos a la cima y ya está todo. Exactamente, ¿no? Como la finalidad, ¿no? Claro, que me pongo la medalla, el mérito, pero ahí me quedo. Yo creo que el valor de seguir... Es que yo pienso que cuando llegamos a una cima, empezaba a aparecer otra. Entonces yo creo que todo va formando en el camino y vemos luego otra. Todo va en un crecimiento, no se queda... Es que por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza humana, ¿no? Sí, no creo que se quede en una cima y llegamos y ahí nos quedamos, no. Pero y el camino, ¿verdad?, de lograrlo, ¿no? Claro, yo creo que luego se va generando otra cima. Lograr metas. Sí, son metas diferentes. Bonita, ¿verdad? Es muy bonita, sí. ¿Verdad que sí? Aparte es para aprender un poquito a vivir más con lo que tenemos, con el poquito a poco. Bueno, si te parece... Uy, si te parece. Si te parece, vamos a saludar a toda la gente que nos ve, que son muchos, los que siguen tu sección. ¿No? Sí. Sí. Bueno, pues le saludamos. Le saludamos un beso, ¿no? Y un abrazo. Mandamos un beso, porque aquí a veces se olvida un poquillo que hay gente al otro lado de la cámara. Sí. Pero hay mucha gente, mucha gente. Yo, bueno, encantado de que sigan con nosotros esta sección y todas las del programa, ¿no? Pero le mandamos eso, un besito muy fuerte a toda la gente. ¿Habrá algo más bonito que repartir, amor? Sí. La verdad que un besito muy fuerte. Y mira, en especial me gustaría a Juan Antonio. Recordando un poquito a quien nos observa, pues Juan Antonio es una persona que para mí es muy especial, le tengo un cariño muy especial. Lo encuentro una persona muy, bueno, con mucha capacidad, con mucha inteligencia. ¿Tiene los un día? Bueno, no sé si querría, yo le puedo comentar. Sí, sí, yo le comento. Eso es naturaleza humana también. Claro. Que nos cuente su vivencia. Claro, yo le comento, yo le comento. Si usted quiere, claro, si usted quiere. Pues yo se lo voy a decir. Sí, claro, eso es naturaleza humana también. Aparte, se lo voy a decir a él y a su mujer, que también es muy especial. Marielena es una persona muy especial para conocer. Entonces también yo lo voy a proponer. Claro, si ellos quieren, pues invitados. Sí, 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 estaría muy bonito, la verdad que sí. Y tengo personas muy especiales. Luego tengo otra persona que es Pedro, que también es muy especial. Amigo, ya saben. No sé si querrían venir, pero... Una ventanita que se abre para todo el mundo, si quieren. Pues mira, sería muy bonito. Lo podemos organizar, salvo. Porque, por ejemplo, de Pedro también he aprendido muchas cositas, porque es una persona que me da mucha información, que damos a veces para tomar un café. A mí me gusta mucho escuchar a las personas... Se aprende tanto, ¿verdad? Sí, a las personas que ya llevan muchos años aquí, que han vivido muchas cosas. Juan Antonio de él, por ejemplo, el otro día me hizo un regalo maravilloso, que hoy se lo quiero agradecer. El hecho de decirme que él necesitaba decirme, y me parece muy bonito, y es un gesto que yo lo interpreto con mucho cariño, de que cuando diera información la diera un poquito más despacio, porque cuando él empieza a coger el hilo, yo me he ido a otro tema. Y él decía, yo, Rocío, te pediría que lo hicieras un poco más despacio, para que me resultara más cómodo. Y creo que son... ¿Consejos? Sí, son regalitos de vida para... Críticas buenas, constructivas. Sí, constructivas, para que llegue un poquito mejor a lo que es importante, a la persona que nos ve y nos escucha. Pues... En ello andamos. Un abrazo que le vamos a mandar. Un besito muy grande para Juan Antonio, para María Elena y para Pedro. Y para todo el mundo que es amante de la naturaleza, del bienestar... Sí. Yo creo que somos todos. Y valorando mucho a las personas ya más mayores, porque las personas jóvenes tenemos mucha información. Somos muy inquietos, lógico. Sí, es muy accesible el tema del internet, hay mucha información. Pero yo valoro mucho a las personas mayores que no se quedan en, bueno, ya es lo que hay. Estoy hablando de estas tres personas, por ejemplo, y otras personas que yo no conozco, pero estoy segura que también lo hacen. El hecho de decir, yo quiero curiosear, quiero seguir descubriendo, quiero seguir averiguando, aunque sea una cosa nueva. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de las flores de Bach. Hoy nos traen una cosa muy bonita. Una cosa nueva. Pero sé que hay gente que no se queda en lo que sabe, sino que siempre quiere seguir curioseando. Tenga la edad que tenga. Yo eso lo valoro muchísimo. Porque parece que nos han inculcado como... La edad de aprendizaje tiene un tiempo y luego ya lo sabes todo, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que uno va aprendiendo día a día cosas nuevas. Sí. El dicho que dice, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Eso es cierto. Y nos mantiene vivos, Salva. ¿A que sí? Yo pienso que el hecho de pensar que ya más o menos lo tenemos todo hecho y que todo es así como nosotros lo vemos y no hay nada más, quita mucho la motivación de buscar. Sobre todo, es bonito lo que ha hecho, ¿cómo se llama este señor? Juan Antonio. Juan Antonio, pero también bonito el gesto tuyo de reconocerlo. Sí. Porque tenemos que empezar por nosotros mismos. Sí. ¿Verdad? No, yo pienso que salvar el hecho de que... Reconocer lo malo. Sí. Porque también todo el mundo tenemos nuestra forma de ser, pero hay cosas realmente en actitudes que, oye, que hay que reconocerlo. Yo me equivoco aquí, me equivoco aquí, a eso hay que reconocerlo, ¿no? Para poder cambiar y... Sí. Y yo pienso que... Verdad, porque eso cuesta, que sí. Sí, pero no sé, porque supongo que las cosas las hacemos desde una crítica dañina. O no quieres hacerte vulnerable, quizás, ¿no? No sé, no sé, por eso. No sé, sí, supongo. O depende de la forma que nos lo digan, porque si alguien te lo dice con todo el cariño del mundo y bajo una necesidad de él, y yo reconozco que hablo muy rápido, ¿vale? Hija mía, que tú ya eres muy viva. Yo soy muy viva. Y ya hablo muy... También aquí nos ponen las pilas. Las pilas. Nos ponen energía. En media hora. Pero es verdad que hay que reconocer lo que uno es y cómo llega. Entonces, pero yo creo que el truquito, el truquito está salva en la humildad de reconocer las cosas cuando yo las vea igual, si no, no las reconozco. Si no, no las debates. Las debato. Y en la forma en que las personas le decimos algo a alguien. Si hay respeto y hay cariño, no puede haber ofensa. A no ser que yo no quisiera reconocerlo, ¿eh? Exacto. Esa ya es otra jugada. Por eso decía eso, que realmente los fieles reconocerse a sí mismos los fallos, ¿verdad? Y claro, a veces no lo sabemos ver nosotros mismos y hace falta de que alguien los vea por nosotros, ¿verdad? Hay un trabajo... Que no es malo eso, ¿eh? No. Se llama La ventana de... Ay, no recuerdo el nombre. Bueno, lo buscaré salvo y os lo digo. Hay un trabajo en el que... Yo lo trabajé en Barcelona cuando trabajaba en un sitio. Un día haciendo un ejercicio con unos psicólogos lo trabajamos. En el que hay un grupo de personas que nos conocemos todos y en un momento determinado se trabaja sobre una persona y todo el mundo da una opinión de lo que... Con todo el respeto, ¿eh? Con el mayor respeto y cariño posible. De lo que percibe de esa persona, ¿vale? Si vemos que es tímida, si vemos que es abierta, cada uno opina a su manera. Lo deja por escrito para que no haya una influencia de... Mi compañero ha dicho esto de Juan, también lo digo yo. No, no, no. Cada uno lo que le viene. Y luego a esa persona se le pasa las hojas para que vea como él o ella se muestra o las personas la perciben. De ahí se aprende mucho, Salva. Porque a lo mejor yo puedo creer una cosa de mí y los demás perciban otra. A mí me hizo mucha gracia porque en su momento me dijeron que yo era una persona muy individualista. Que iba mucho a mi aire. Y sin embargo, eso fue al año de empezar a trabajar. Y yo tenía 21 años y lo que era es muy tímida. No individualista, era muy tímida. Me daba mucha vergüenza relacionarme con todo el mundo. Bueno, estaba en otro momento. También es curioso también identificarse con un animal. Sí. Mira, eso también da mucha información. También da mucha información. Sí. Nos vienes a hablar de las flores de Bach. Sí. Que es una cosa muy desconocida. Sí. Pero a la vez es una cosa, como diría yo, añeja. Añeja en el sentido que es súper antiguo, milenario, no diría yo. No es esto. O milenario no, pero tiene tiempo, tiene mucho tiempo. No es milenario, no es de los chinos. ¿Tú para qué nos expliques un poco los orígenes? No, es de Eduard Bach. Por eso se llaman flores de Bach. Sí. Entonces, no, no tiene tantos años. No tiene tantos. Tiene ciento y algo, no sabría decirte justo cuánto, pero no tiene tantos. Pero bueno, centenario, ¿no? Sí, 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 hasta ahí sí. Para nosotros ponernos en este hombre. ¿Este hombre qué era? Este hombre era doctor. Descubrió muchas cosas. Descubrió, bueno, un día si quieres te traigo un poquito toda la explicación de lo que él había hecho. Porque es un poquito largo para entrar en explicar un poco quién era. Pero así simplemente como observación. ¿De pincelada? Una pincelada. Era una persona que... Que le gusta investigar. Sí, que por circunstancias empezó a trabajar en la fábrica de su padre. Él tenía claro que quería estudiar medicina. Empezó a trabajar en la fábrica de su padre. Y ahí se dio cuenta de que bajo la misma situación había personas que enfermaban y otras que no. Bajo los mismos trabajos. Y que dentro de eso había personas que enfermaban de una manera y otras de otra. Y él dijo, bueno, ¿y por qué si todo el mundo está haciendo más o menos las mismas horas, bajo el mismo entorno, la misma situación, unos se enferman y otros no? Entonces aprovechó ese tiempo que estuvo trabajando con su padre para averiguar qué emoción había detrás de la persona que estaba trabajando. Cómo se sentía, si estaba realizada, si tenía miedos, si era seguro, inseguro. El por qué hacía las cosas de esa forma. Claro, ¿y qué podía provocarle a esa persona? ¿Por qué unos se enfermaban de una manera, otros de otras y otros no les afectaba? ¿Vale? Luego ya él estudió medicina, se dedicó y todo lo basaba él en el tema de la naturaleza. Pero era una persona muy sensorial. A él no le gustaba el tema de los laboratorios. Él creía que las cosas se estudiaban en su campo real. ¿Vale? Las plantas en su entorno, las personas en su situación, ¿vale? No valía con que me expliquen en un laboratorio o en una consulta, sino quiero ver a esa persona cómo está con su familia, cómo viene a trabajar. Cómo le influye. Cómo le influye. El entorno, la familia. Claro, Salva. Esto era muy de medicina antigua. La medicina antigua, los médicos sabían perfectamente quién eran tus padres. Fíjate en mi desconocimiento, que por eso te decía si era milenario esto. No, es que la medicina antigua funcionaba así. Claro, pero aparte que también el ejemplo lo tenemos día a día, porque tú cuando vas al médico te dices antecedentes. Sí, pero ya no es solamente lo que tú quieras explicar, Salva, porque ahí puede conllevar a errores. Me explico. Puede venir alguien y decir, es que mi madre es lo peor del mundo. Y luego vemos la realidad de la situación con su madre y vemos, no, es que tu madre quiere una cosa y tú quieres otra diferente. Ni es lo mejor ni es lo peor. Es diferente. Entonces tiene que haber una mirada objetiva desde afuera para ver las cosas con más claridad. Y antiguamente los médicos sabían mucho de una persona. Cuando alguien venía, sabían si se estaba estresando, si era muy emocional, si tenía buena relación familiar, qué le pasaba en su vida. Digamos que de alguna forma abarcaba mucho más que solamente lo que la persona trae hoy. Una bajada de defensas. Sí, pero ¿qué hay detrás de una bajada de defensas? ¿Por qué es eso? Es una mala alimentación, es una falta de abrigo, es un estado emocional bajo, es un sistema nervioso, una persona que está alterada. ¿Qué hay detrás? Pues Edo Arbach se cuestionaba mucho no solamente qué pasaba a su alrededor, sino qué emociones eran las más frecuentes en esa persona. Entonces hizo varios grupos, que lo iremos viendo poco a poco en los programas, pero de término, por ejemplo, hoy vamos a dejar solamente para explicar un poquito el mímulo, para tener una idea. Para que nos pongamos también en situación y decir una pincelada. Porque existen las flores de bache. Porque existen, y ya si queréis un día también explico cómo las hizo, en qué se basó, que es muy interesante. Pero mira, por ejemplo, vamos al mímulus. Son para los que sienten temor, ¿vale? Y ahí tenemos cinco flores de bache. Entonces, ¿qué quiere decir el temor? Pues va a depender de cómo nosotros lo enfoquemos. Nos quedamos solamente en el mímulus. Mímulus, persona que está siempre mentalmente, ay, me da miedo que tengo que pasar la TV a ver si no la paso. Ay, me da miedo que tengo que ir a pagar una cosa y a ver si al final no puedo y no me da tiempo. Hay personas que tienen miedo a cosas muy cotidianas, a cosas muy sencillas. Entonces, me da miedo que veo un perro de lejos y me da miedo que ese perro me vaya a hacer daño. Están mucho en la imaginación de lo que les pueda pasar. De lo que les pueda pasar. Mira, el miedo es más instintivo. El miedo quiere decir, salva, que si aquí aparece un perro y nos ladra, el miedo aparece de golpe. Pero el temor, que es diferente, es si yo estoy pensando, ay, y si ahora salgo a la calle... Y me cae una maceta. Y me cae una maceta o cualquier, me encuentro con cualquier perro y me muerde, ¿vale? Ya estamos en la imaginación. Nosotros, con las flores de bat, lo que ayuda es a que la persona esté un poco más centrada en el aquí y ahora. Porque la imaginación bien invertida es un regalo. Pero la imaginación mal utilizada, pues nos pone... Una pesadilla. Sí, nos pone muchas trabas. Y si nos vamos a la montaña, pues nos ir vamos a encontrar unos pedruscos. Ya no llegamos, nosotros no vemos ni la cima, nada más que vemos los pedruscos. ¿Ha dado un nombre? Sí, Mimulus. Mimulus, ¿qué significa? Mimulus es de Mimulus, es de la planta. La planta, ¿no? Todos los nombres van a corresponder con plantas, o la mayoría, ¿vale? Que tal, roll water, otra cosita. Corresponde a una planta que es la que trabaja para trabajar las emociones. Y la Mimulus, es que los nombres no vean. La Mimulus, todos los del latín. Mimulus es la planta que en este caso... Ayuda a los miedos cotidianos, fobia y, por ejemplo, a la timidez. También ayuda a la persona que le da miedo hablar en público. Me da miedo pensar qué van a pensar de mí. Bueno, un poquito lo que hablábamos antes de la timidez, pero ya he llevado a un extremo de que la persona realmente lo tiene muy presente. Si yo un día, muy de vez en cuando, digo, pues, me da miedo pensar que el año que viene, por un ejemplo, no me salga un curso que me hace ilusión dar, por un ejemplo, ¿vale? Si lo pienso una vez, lo que hablamos siempre, Salva, no pasa nada. Es una duda, claro, es una duda. Es un momento puntual. Es una duda y ya llegará el momento y punto. Pero si mi funcionamiento de base es siempre en la mente y temiendo, no el miedo instintivo de acabar de parar un coche al lado mío y me he asustado, no. El estoy temiendo y estoy en la mente. Y si punto, todos los días estás pensando de que te va a salir más, que te va a salir más, que te va a salir más. Que verás tú y que eso, la gente con las parejas, verás tú que si mi pareja me deja, que verás tú que si no me sale bien el trabajo, que a ver si... Cuando la persona entra mucho en la mente, ya es cuando empezamos a dañarnos, ¿vale? Entonces, el mímulo se ayuda mucho a los miedos cotidianos. ¿Cómo tomaríamos el mímulo? O sea, lo hablamos en otro momento. Lo hablamos si quieres y lo explicamos bien todo, Salva, porque ahí se ha ampliado la información. Lo vamos a quedar en el mímulo, pero vamos, que vamos a recordarles el mímulo también la semana que viene, porque nos vamos a quedar con esa pincelada, porque no tenemos tiempo para... Vale, vamos a hablar para los que sienten miedo, ¿vale? O temor o miedo, lo hablaremos la semana que viene, que está muy interesante. El mímulo, y conoceremos un poquito también cómo se hace, hija mía. Eduardo Bach, un poquito, que también nos dice mucho que las flores de Bach a veces parece como que alguien se las inventó, yo qué sé por qué, y no, no, hay una base muy bonita detrás. Por eso, oye, ahí también somos muy desconocidos. Danos un número de teléfono para llamarte. Ah, mira, el 636-07-59-73. Y si no, por la Arbolistería Bétula. Y si no, por la Arbolistería Bétula. Pero este número, 636-07-5973, llaman a Rocío Lagares, que es nuestra fitoterapeuta, nuestra naturópata, para, por ejemplo, que le asesore sobre las flores de Bach. Si usted se encuentra en el perfil que hemos dicho, por ejemplo, pues sería conveniente que le aconseje sobre ello. Volvemos el jueves. Volvemos. Aparte ampliaremos también qué efecto tiene en el cuerpo el ser una persona muy miedosa, qué nos genera. Ya le iremos dando información. Sí, porque ahí entra de todo un poco. De todo un poco. Y no veas. Bien, ¿dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a ir a la actualidad. Ayer se llevaba a cabo un teatro.